Durante su discurso en San Lázaro, el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó la anécdota de un ciclista que le había dicho que no tenía derecho a fallarle al pueblo. Este ciclista se hizo viral pues en la imagen de transmisión y videos en redes sociales se puede apreciar que el joven, a bordo de la bicicleta, se acerca al vehículo color blanco donde viajaba López Obrador. Acto seguido, el presidente saca la mano por la ventanilla y se aprecia que le saluda y conversa con el joven por un momento, además de dejarle su famosa frase, en ti confiamos.